Y mientras en Afganistán se sientan las bases para el nuevo gobierno, Alemania y otras potencias intentan sacar lo antes posible a su gente del país. El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, calificó de vergonzosas las caóticas escenas en el aeropuerto de Kabul. Describe la situación de Afganistán como una tragedia humana. Varias manifestaciones se prevén ahora para exigir que más personas puedan huir de los talibanes. El ejército alemán envió el lunes aviones de transporte con suministros y tropas, pero el caos en el aeropuerto de Kabul impidió el aterrizaje de uno de ellos. El que sí logró llegar salió con solo siete personas a bordo. Esto provocó una crítica generalizada a los esfuerzos de rescate alemanes. A mediodía aterrizó el segundo avión de la Bundeswehr en territorio de Alemania. La ministra de Defensa alemana afirma que a pesar de las dificultades iniciales, el plan es evacuar al mayor número de personas posible. La misión del ejército alemán es clara. Sacar el mayor número de gente mientras todavía sea posible. El ejército alemán y el gobierno también claramente bajo presión. Nuestra analista política Paola Álvarez ha estado dando seguimiento a las maniobras de evacuación del gobierno de Alemania. Paola, esta tarde ha llegado a Berlín el primer vuelo con personal diplomático, pero la evacuación sigue siendo problemática. ¿Cuál es la situación en este momento? Sí, Javier, pues lo último que hemos sabido ha sido que Alemania quiere negociar ahora directamente con los talibanes la evacuación de su personal, de sus colaboradores y va a mandar, de hecho, a un embajador a Qatar. Lo ha anunciado esta tarde el ministro de Exteriores, Haiko Mas, que también ha confirmado que hoy había salido un avión de Kabul con más de 130 personas a bordo y que se espera que todavía hoy salga un tercer y un cuarto avión con al menos otras 180. La gran mayoría son todavía diplomáticos alemanes o trabajadores de ONGs. Al parecer está siendo muy difícil sacar del país a los trabajadores, a los colaboradores afganos, porque los talibanes han bloqueado la entrada al aeropuerto a todo aquel que no tenga pasaporte internacional. Este es precisamente uno de los temas que Alemania quiere tratar directamente con los talibanes para evitar ese bloqueo. Estamos hablando de traductores, estamos hablando de soldados, estamos hablando de periodistas que han colaborado durante años con medios. De hecho, los medios de comunicación alemanes mandaban hoy una carta abierta al gobierno. No pedían que sus colaboradores de todos estos años sean incluidos en las listas de personas a evacuar. Estamos sabiendo de muchos de ellos por colegas europeos que han trabajado con ellos en algunas ocasiones. Nos cuentan a través de las redes sociales o directamente en conversaciones que son personas que no creen en absoluto las promesas de amnistía que están lanzando los talibanes y que a esta hora temen realmente por sus vidas y las de sus familias. El gobierno alemán y específicamente Angela Merkel inicia también una ronda de contactos con líderes europeos. Quieren proteger a la población afgana y especialmente a las mujeres, pero ¿cómo pretenden hacerlo en estas circunstancias? Hay que reconocer que no está nada claro, Javier. Hoy Merkel ha vuelto a insistir en que se va a buscar el apoyo conjunto a los países vecinos para poner a salvo primero a las personas cuyas vidas corran realmente peligro y luego ver si se puede trasladar a estas personas, repartirlas en Europa. Pero hay que decir que Merkel no ha ocultado tampoco su falta de esperanza en que esto pase. Ha vuelto a reconocer que la política común de asilo dentro de Europa es la historia de un fracaso constante por el momento. Por tanto, Javier, hay que reconocer que escuchamos las buenas intenciones, pero pocas propuestas concretas y muchas dudas sobre cómo va a materializarse. Paola Álvarez con el análisis de las últimas reacciones desde Alemania. Muchísimas gracias.